Estamos con la silla P201, esta versión viene sin luces, ahí es la versión más costosa que viene con luces, llanta trasera de 3.0x8 sin neumático, llanta delantera sin neumático con rin de lujo, viene con motor de 210 Wax, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, funciones de manejo como toda serie de ruedas, izquierda, derecho, frente, izquierda, derecho, atrás, al frente, el indicador de carga, se carga únicamente cuando están en rojo, la carga es de 7 a 8 horas, esta es la de la función, función para basculación, el primero, entonces lo activamos con la palanca, basculación más o menos de aproximadamente de 15-20 grados, y esa es la función de reclinación, perdón, entonces volvemos, entonces le damos hacia adelante, prácticamente queda acostado al paciente, en la silla de rehabilitación, mientras va quedando la silla en su máximo reclinación, aquí tenemos las partes para agarrar, y vamos a identificar las baterías, entonces hay dos baterías en la parte de abajo, dos baterías de 12V 55A que van conectadas en serie, este es el motor que me permite la basculación, y el motor de acá abajo, es el que me permite, el del espaldar es el que me permite la reclinación, el de color blanco, esto me permite la reclinación, los descansacíes, son ajustables manualmente, entonces podemos manejar un panorama de la silla, tenemos en cuenta el motor, aquí tenemos la tarjeta central, entonces la tarjeta central es como la memoria de la silla, con la tarjeta central vamos a manejar todas las funciones, si hay desconectado la tarjeta central no me va a funcionar la silla, importante, si van a viajar, ven cargadas las baterías, si no se pueden dañar, tampoco pueden manejar las cargas por tiempo, por lapsos de tiempo cortos, porque las baterías no van a, a futuro no van a rendir lo que pueden hacer, son baterías de 2,55 amperios, que es una autonomía de 35-45 kilómetros, es una silla que digamos, tiene una garantía de un año por estructura, un año por toda la parte eléctrica y 6 meses por batería, los cuidados, nunca levantar la carga, porque obviamente hay accesorios plásticos, eso no tiene garantía, lo de la cojinería no tiene garantía, eso no tiene garantía, estamos hablando de la estructura, que es un chasis que es un chasis sólido, resistente, es una silla que tiene un buen ciclo de vida y los cuidados pertinentes con el control de mando, evitar golpes, evitar levantarse agarrado de acá, eso para que la silla obviamente pueda tener una vida larga en el transcurrir del que tiene. ¡Gracias! Gracias.